Muy buenos días, nos encontramos en la Fundación FAES en Madrid para hablar de un tema de rabiosa actualidad, cuáles son las elecciones de medio término que han tenido lugar en Estados Unidos. Y para hablar de este tema, contamos con dos grandes especialistas, con Berth, analista política internacional, conocedora de la actualidad política social y económica en Estados Unidos, y con el embajador Javier Rupérez, un gran conocedor también de dicho país. Con estas dos grandes personalidades es muy fácil analizar lo que ha ocurrido en las elecciones de este mes de noviembre y me gustaría comenzar por hacer una pregunta obligada. No ha habido, evidentemente, una marea roja, una victoria arrolladora por parte del Partido Republicano, como muchas encuestas vaticinaban, pero es cierto que ha recuperado el Partido Republicano el Congreso, aunque ha perdido el Senado. Con lo cual, quisieras, ante todo, preguntarles a nuestros invitados cuál sería la primera lectura que harían de los resultados de estas elecciones de midterm. Bueno, realmente, históricamente, lo que tenía que pasar, como Biden, tenía poco popularidad, tenía como 40-45%, muy poco, entonces se esperaba que los republicanos iban a arrasar todo. Era la ola roja, porque la gente iba a votar por las encuestas, querían votar por la economía, entonces, con ellos por la economía suelen votar los republicanos, no tanto los demócratas. Pero sí, lo que se ha visto, lo que ha pasado, es que muchas jóvenes, que eran mujeres, el aborto ha tenido mucho más peso de lo que ellos pensaban al principio, por las encuestas, y también los independientes ha tenido mucho que ver, porque si en esta situación, donde hay un presidente que tiene poca popularidad, pues a los independientes, para que podían ganar bastante más, a lo mejor, iban 60% para los republicanos y 40% para los demócratas, y más o menos ha sido 50-50. Pero eso no quiere decir que los demócratas no han perdido el House of Representatives, han perdido lo que es la parte baja, el Senado lo ha mantenido, más o menos, pero eso no quiere decir que ha cambiado realmente lo que es Trump, porque siempre vamos a hablar de las elecciones más adelante, porque hay muchos que salen ahora a decir que Trump va a desaparecer. Dentro de lo que es el Partido Republicano sí que por fin, por primera vez, se están hablando de, a lo mejor tenemos que hacer un cambio de cómo nos dirigimos a los votantes. Pero eso tampoco quiere decir mucho, ahora mismo, es muy pronto para decir algo, porque sigue el 70% de los republicanos pensando que Biden no ganó. Y esa idea de que la gente está muy preocupada por la democracia, la fragilidad de la democracia, depende con quién hablas, porque si hablas con un republicano, piensa que es Biden porque ha robado las elecciones. Si hablas con un demócratas, es Trump. Entonces, no es tan sencillo como decir, uy, hemos girado por la esquina, se dice en inglés, we've turned a corner. Tampoco hemos llegado a ese punto, dentro de dos años, a mejor Trump, con toda la base de votos que tiene, como funciona por primarias, entonces puede salir todavía. Biden está diciendo que quiere salir también porque quiere ir contra Trump, porque él lo piensa como una especie de deber, que tiene que ir contra Trump más adelante en el 24. Entonces, sí, históricamente, ha sido algo bastante más grande para los demócratas que lo que pensábamos. Pero hay que tener un poco de cautela, ¿no?, hacia adelante con la cosa. Muchas gracias, Adbert. Embajador Rupert, es conocido que el grado de popularidad del presidente Biden no es precisamente alto. Además, Estados Unidos, como el resto del mundo, está sufriendo altas tasas de inflación y, tradicionalmente, además, las elecciones al Congreso y al Senado elegían, normalmente, una mayoría contraria a la del presidente que ocupa la Casa Blanca. ¿Cuál es su lectura, pese a estas previsiones a favor de una victoria arrolladora de los republicanos, que no se haya producido realmente? Bueno, yo creo que lo primero que hay que recordar es que, al final de la historia, los votantes no son tontos, ¿no?, y votan básicamente bien, sobre todo porque votan, ¿no? Se ha producido una afluencia en los votantes realmente notable, ¿no?, en gran parte motivada también por los demócratas, ¿no? Yo creo que, al final, no podíamos decir que han ganado los demócratas, pero ciertamente los que han perdido son los republicanos, precisamente porque las expectativas que ellos mismos se habían creado es que iban a ganar, no han ganado, ¿no? Y se ha producido un poco lo que siempre se produce, precisamente, en las elecciones de medio mandato, y es que el partido que está en la Casa Blanca, en ese momento, se encuentra con un cierto rechazo. Ha sido siempre así, ¿no? Es cierto, por ejemplo, que en este momento, el 40% de los, digamos, la respuesta positiva a Biden no pasa el 40%. Eso ha sido, básicamente, siempre así, únicamente en dos ocasiones en los últimos 50 años, con Roosevelt, con el New Deal y con Bush, precisamente, por el tema del 11 de septiembre, ¿no? De manera que lo que hemos contemplado es un poco la repetición de la normalidad en las elecciones de término, de medio mandato, en donde hay una, digamos, una manifestación contraria al que está en el poder, hasta cierto punto han ganado el Senado. Es importantísimo ganar el Senado, ¿no? Y han perdido en el Congreso, han perdido, efectivamente, pero bastante menos de lo que los republicanos habían perdido en las elecciones de medio mandato con Trump. Hay que recordar que, en el fondo, Trump siempre perde las elecciones, es decir, en el año 2016, cuando él llegó a la presidencia, había perdido el voto popular, lo había ganado Hillary Clinton por más de 3 millones. Las elecciones de medio mandato las perdió, pero realmente de manera espectacular, y esta las ha perdido también, las del 20, digan lo que digan. Y luego, por otra parte, estábamos contemplando también una situación realmente insólita, es decir, había candidatos, hay candidatos y candidatos republicanas que no aceptan la posibilidad de que ellos pierdan las elecciones, es decir, cualquier posibilidad de que un periodista le preguntara a una señora que se presentaba al puesto de gobernador de Georgia, y le digo, ¿usted está dispuesto a aceptar las elecciones? Y decía, yo voy a ganar y esas elecciones sí las acepto. Es decir, había una voluntad de corromper todo el sistema, y eso no se ha producido a mí, y eso me parece importante. Luego ya veremos, naturalmente, que dan dos años por delante, pero otro de los casos, que si terminamos también en cuenta, es que Trump ya no es el candidato indiscutible del Partido República. Vamos a ver exactamente cómo funciona eso, pero ya hay otras posibilidades, y eso es también uno de los resultados de estas elecciones de medio mandato. Muchas gracias, embajador. Berth, quisiera preguntar sobre la polarización política en Estados Unidos, que es un consenso internacional, de que estamos asistiendo en la gran república norteamericana a una polarización política que no es exclusiva de Estados Unidos, por cierto, que se está dando en todo Occidente, pero que, lógicamente, a la gran potencia mundial, tiene una repercusión y una irradiación mucho mayor que en cualquier otro país. Y el otro día estaba leyendo unos datos que decían que algo así como 121 millones de norteamericanos, la clase trabajadora, tiene unos ingresos anuales de solamente 18.500 dólares, 121 millones, que otros 100 millones, que sería la clase media, tienen unos ingresos medios anuales de unos 75.000 dólares al año, antes de impuestos y antes de transferencias. Eso, lógicamente, da que pensar que la primera bolsa de votantes de la clase trabajadora, 121 millones, se vería tentada a votar a Trump en el futuro, que es el representante de todos aquellos que el sistema les ha fallado, por muchas razones, o bien porque han deslocalizado a otros países trabajos industriales, o bien porque no han invertido necesariamente en la educación de estas personas. ¿Cómo cree que eso ha quedado tras las elecciones de medio mandato? Esa polarización entre los que se consideran excluidos del sistema, que son nada más y nada menos, conforme a estas rentas, 121 millones de norteamericanos. ¿Cómo cree que esto puede evolucionar? Bueno, lo que está haciendo es encajarse más, más que otra cosa, porque también hay que hablar no solamente de lo que gana al año la gente, también la diferencia en lo que es lo urbano y lo rural, porque si ves el mapa, yo, por ejemplo, soy de Ohio, si ves el mapa de Ohio, la gente que votan para los domócratas, es todas las ciudades, y luego la parte que es el campo, son todos republicanos, ¿no? Y sí que han perdido, porque, bueno, por ejemplo, la generación de mi madre, esa gente votaba para los domócratas, porque la gente, bueno, de FDR, eso salió con el New York Coalition de Roosevelt, y realmente con los sindicatos, esa gente era de los domócratas, ¿no? Entonces, se ha ido cambiando, porque esta gente se ha ido desde las ciudades a las fueras, no soberbias y todo eso, y las fábricas han salido de las ciudades, entonces, es una evolución histórica de no solamente polarización, pero polarización no de norte a sur, que a lo mejor teníamos antes, pero también de lo que son las zonas urbanas, con las zonas rurales. Entonces, por ejemplo, en Ohio, si ves, Trump, el J.D. Vance, que ganó el Senado, que era la persona realmente que encaja a todo lo que era de Trump, o sea, que le presentó a Trump ahí, ganó contra una persona que se llama Tim Ryan, y sus padres eran, me parece que trabajaban en fábricas, eran de los antiguos demócratas, en el sentido de que tenían los votos de la gente blanca, trabajador, que ahora están en las partes rurales, ¿no? Y fue Trump para hablar con J.D. Vance, le dejó un minuto de 100 minutos, que estuvo ahí 100 minutos hablando Trump todo el rato, le dejó un minuto a J.D. Vance y ganó. Y Ohio, ahora lo que se ve, que no es un swing state, es el rojo, rojo en este sentido, no aquí, rojo republicano de ahí. Entonces, lo que se ve es eso, que estamos cada vez más encajando eso, pero sí que se puede ver lo que hizo Tim Ryan en Ohio como un esquema, porque el otro senador que dentro de dos años va a ser Brown, que van a atentar contra él para quitárselo, es también de familia trabajador, del sentido de la democracia antiguo, y entonces lo que tiene que ver es plantear el Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata después del mandato de Obama estaba muy débil, porque Obama era mucho Obama y muy bien, pero lo que es hacer crecer lo que es el Partido Demócrata hizo muy poco, a nivel local y estatal, ¿no? Y cuando salió dejó un vacío Obama en el Partido Demócrata bastante grande. También el Partido Republicano se tiene que replantar cómo va a ir hasta ahora, caído con Trump completamente, tiene que plantear algo parecido, ¿no? Porque tiene que hablar más de policy, más de política, no solamente de ideologías extremas, que llevan desde el movimiento de Tipa que pasó bajo el mandato de Obama, que realmente Trump entró a aprovechar, ¿no? Y lo cogió como suyo y más allá. No, entonces entró él con el populismo, yo soy de pueblo, entonces por eso, claro, él es de pueblo, si él no gana, es un populista, populista, él no gana, es que no funciona bien el sistema electoral, algo pasa, porque yo soy de pueblo. Entonces, ese extremo, esa ideología, que son los republicanos que han ido cada vez más hacia extremos, ideología, y luego tenemos los demócratas, desde la Segunda Guerra Mundial, bueno, desde la depresión, está hecha de grupos de interés, Obama, por ejemplo, intentó hacer eso suyo, y al final no funcionó. Luego, a nivel estatal, pues con los dos censos, los gerrymandering de los republicanos, hacen que es cada vez más difícil se demócratas y ganar. Entonces, lo que tienen que hacer los dos partidos es plantear cómo van a conseguir a esa gente venir hacia ellos, pero hablando de política. Lo único que pasa es que a mí me gustó de los midterms, esta vez, es que por lo menos estaban hablando de política, no estaban hablando de... Bueno, Trump estaba claramente hablando y sus candidatos, que eran bastante más débiles, que los demócratas estaban hablando de ello, pero empezaron a hablar a la gente, preocuparse por la economía, preocuparse por otros asuntos. Entonces, eso es bueno, pero en parte ves que esa manera de que tenemos que separar de donde vives, pero ahora es no solamente que estamos polarizados, porque si dentro de familias tenemos algunos, mis familias somos algunos republicanos, nosotros tenemos otros, sí que estamos polarizados, pero ahora, a partir de ahora, va a ser donde naces, en donde vives, lo que eres, o sea que no... Y eso lo veo bastante problemático. No sé cómo va a cambiar, pero es bastante preocupante. Claro. Muchas gracias, embajador Rupert. Ahora, desde el punto de vista más social y político, hemos visto también que una de las consecuencias de las elecciones de medio mandato es que ya no hay unas certidumbres en cuanto a Estados que son siempre republicanos o restados que votan siempre demócrata, minorías raciales que votan siempre demócrata, sino que hay una mayor fluidez. Es decir, las minorías ya no votan directamente a los demócratas, sino que se ha dividido mucho más el voto entre la minoría hispana, la minoría asiática, la minoría afroamericana, lo mismo ha pasado con algunos Estados swing states, que ya parece ser que no son tan swing, sino que se han declarado claramente o bien por los republicanos o por los demócratas. Esta fluidez en el voto, ¿cómo cree que puede influir en la elección de candidatos para las próximas elecciones presidenciales en dos años, tanto en el campo demócrata como en el campo republicano? Yo no creo que haya tanta fluidez en el voto. Hay una cierta fluidez, lo estamos viendo, por ejemplo, en el comportamiento de los hispanos, de los latinos, pero si uno va analizando cuáles son los sectores sociales, económicos, raciales, ideológicos, no hay tanta fluidez. Es decir, la descripción del mapa, cuando uno ve el mapa por los colores, se da cuenta que básicamente sigue siendo el mismo. Yo creo que, por otra parte, hay que tener en cuenta una de las cosas que me parece grave en el funcionamiento electoral americano, que es lo que ellos llaman el gerrymandering, esa especie de tendencia, que sería absolutamente monstruosa en nuestros términos, que es en los distritos electorales irnos acomodando para que efectivamente siempre voten de la misma manera. Y vemos dibujos absolutamente monstruosos donde hay un distrito que no es un cuadrado, sino que es un cuadrado y luego hay un círculo y luego hay una cosa y tal y se va hasta... Pero yo no creo que haya tanta fluidez. Yo creo que, más bien, lo que hay es... Bueno, volviendo un poco al tema de la polarización. El país está dividido prácticamente en mitades iguales. Y lo vemos casi en todas las elecciones. Lo cual es bueno y es malo. Y una de las cosas que hay que recordar también es que los americanos siguen votando. Y una de las cosas que tienen las elecciones de término medio es que no es suficientemente conocido fuera de los Estados Unidos. Es que no es únicamente a los representantes en el Senado y en el Congreso a los que se eligen, sino a centenares de representantes de cada uno de los estados que incluyen a gobernadores, a secretarios de Estado, a jueces, a concejales, a cantidad de gentes y la gente vota. La gente vota. Y hay que ver cómo votan, de una manera, incluso en términos que nosotros no vemos bien. Por ejemplo, en estas elecciones, en todas las elecciones, hay unos sitios especialmente diseñados con unos buzones exclusivamente electorales. De manera que, yo lo que creo es que no hay tanta fluidez, afortunado, desgraciadamente, hay cierta fluidez, yo creo que hay alguna fluidez. Por ejemplo, hay muchos republicanos que han votado demócratas precisamente para evitar que saliera Trump, que es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Yo creo que los republicanos tienen un problema que es recuperar el republicanismo centrista, que es lo que ha hecho la posibilidad siempre de que llegaran a la Casa Blanca. Segundo, yo creo que los demócratas tienen que hacer también algo parecido para evitar que eso, esa tendencia que se llama WOC, la extrema izquierda, siga permeando determinadas partes de la... Pero en este momento yo creo que en el sentido más general de la palabra, lo que hemos visto en estas elecciones de término de mandato intermedio es una gran capacidad, una gran voluntad demócrata de participación. Y eso, yo me alegro profundamente, eso va a afectar muy negativamente a Trump. Y, consiguientemente, yo creo que, en el fondo, si los demócratas lo saben recuperar y lo saben aprovechar, llevará, no necesariamente a una victoria demócrata, pero sí a una normalización de los términos y de las alternaciones electorales americanas, que es muy importante. Claro. Se suele decir que en las elecciones norteamericanas solamente votan los norteamericanos, pero nos afectan a todo el mundo. Y es cierto. La pena es que los demás no podemos votar en esas elecciones. Por tanto, si me permiten, pasaría al nivel internacional. ¿Cómo creen que estos dos años de la legislatura de Biden se va a desarrollar en los principales retos de desafíos internacionales? Por supuesto, en la guerra de Ucrania, pero no solamente en el conflicto de Ucrania, sino con respecto a Europa, que es lo que más nos interesaría a nosotros, y respecto al Indo-Pacífico. ¿Va a ser una política internacional más asertiva, más... o, al contrario, las voces del partido demócrata que se están oyendo para desasociarse en algunos problemas internacionales de la agenda se van a oír más? Porque está claro que en el campo republicano son muchas las voces que están apostando a favor de desasociarse con el esfuerzo bélico en Ucrania y con la presencia internacional de Estados Unidos tanto en Europa como en Oriente Medio para centrarse exclusivamente en el gran desafío existencial que es la relación con China. Por favor, Ber. Lo han intentado últimamente, ¿no? Con la carta esta que se salió sin querer diciendo que querían salir de Ucrania y todo eso. Bueno, yo creo que es una cosa también, bueno, desde mi punto de vista que llevo aquí 20 años, nací ahí, lo que no se entiende muy bien que, bueno, se entiende porque en Estados Unidos somos muy proteccionistas desde siempre, geográficamente, cientos de años y más ahí aislados. Entonces, no es una cosa que la gente, la persona normal y corriente tampoco está muy puesto en lo que está pasando aquí, sencillamente, desafortunadamente. Entonces, realmente esa idea de vamos a ir por todos porque es un cansancio también porque llevamos muchísimas guerras, en Vietnam 20 años, en Afganistán otra 20 años, entonces la gente cansa de eso. y luego la gente que es más joven no se acuerda de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, lo ven como una cosa bastante abstracta. Entonces, esa idea de los republicanos y demócratas siempre va a haber gente en los dos lados diciendo no, por aquí, no queremos meternos en nada, pero luego sí que tenemos que hacerlo porque internacionalmente, claro, somos el poder militar del mundo, entonces tenemos que meter en ello, pero siempre va esa sensación de no, por todos los lados. por las razones de que manda mucho de sus hijos muy lejos, no entienden muy bien porque se van, vienen heridos o se mueren o lo que sea, esa idea de cansancio de guerra, ¿no? Eso sí. Biden, no, Biden no, no es como, bueno, Trump era, vamos, se quería retirar de todo, pero Biden no, era muy radical también, era muy errático, no sabía lo que iba a decir, lo que iba a hacer, yo creo que Biden sabe llevar eso de momento, pero claro, siempre está en las mentes de los europeos, Biden muy bien, estamos muy contentos con Biden, pero acabamos de vivir cuatro años con Trump, Obama también, empezó eso de, vamos a llevar todo para nosotros y primero Estados Unidos y tal, no solamente era Trump, empezó bajo el mandato de Obama también. Entonces, bien con Biden, Biden no es una persona que se va a correr con todo, no es un presidente que de repente va a decir que lo de Afganistán lo iba a hacer porque lo iba a hacer él o otro presidente que no estuviera ahí porque en Afganistán ya los americanos estaban muy cansados. ¿Lo hizo mal? Pues lo hizo bastante mal, los republicanos ahora en el House of Representatives es una de las cosas que van a llegar por él, lo de Afganistán, lo de su hijo y todas esas cosas, pero bueno, desde el punto de vista europeo, claro, ¿qué es lo que va a pasar después? ¿Quién va a estar después de Biden? ¿Va a ser Biden? ¿Va a ser Trump? ¿Va a ser De Santis? ¿Qué es parecido a Trump? De Santis no es tan Trump en ese sentido internacionalmente, pero hay que verlo también. Entonces yo creo lo que yo siento aquí desde el punto de vista de Europa es este sentimiento de inseguridad, que a nivel americano en Estados Unidos no lo viven así. A lo mejor es un poco difícil entenderlo porque lo ven como algo todavía muy lejos, aunque el mundo es muy pequeño ahora, pero no. Entonces, eso nunca se va a quitar. Biden podría hacer diez cosas mañana y luego vamos a hacer siempre detrás ahí pensando qué va a pasar dentro de dos años. Es la encelabilidad lo que se prueba ahora. Tanto en Estados Unidos que luego es lo que dices tú, lo que pasa en Estados Unidos afecta a vosotros y muchos americanos no se dan cuenta de eso y no son capaces a lo mejor ni realmente les interesa de entenderlo a su vida diaria. que a lo mejor pasaría lo mismo si fuera a la vez, esa es la condición humana. Pero bueno, eso es lo que yo veo como problemático porque no sabemos lo que va a pasar. Que no sabemos lo que va a pasar de unos midters que normalmente pasa esto y no está pasando. Es cada vez más inestable todo. Claro. Embajador, todos sabemos que en Estados Unidos tiene una doble alma desde el punto de vista internacional que hunde sus raíces en los padres fundadores de la república. Ya la diferencia entre Jefferson que quería ser más proteccionista de los intereses agrarios de las trece repúblicas y Hamilton que sin embargo trataba de exportar el modelo americano de libertad y de derechos al resto del mundo. Esta doble alma intervencionista y proteccionista ha estado permeando toda la historia norteamericana y su política internacional. Tradicionalmente los demócratas han sido más intervencionistas y los republicanos más nacionalistas en grosso modo. Pero teniendo en cuenta que existe un consenso en Washington ahora de que el gran desafío para los Estados Unidos es la relación con China y que para confrontar esa relación son necesarios los aliados y en ese punto los Estados Unidos son mucho más fuertes que China porque tienen una red de aliados y amigos en el mundo. ¿Cómo cree que puede evolucionar esa conciencia tanto en el campo republicano como en el demócrata? Bueno, yo creo que en general Biden y la administración Biden lo que ha devuelto a los Estados Unidos es una previsibilidad en el comportamiento. Una previsibilidad en el comportamiento institucional. naturalmente cada presidente ha tenido sus preferencias sus aciertos sus errores pero había siempre una parte internacional una cierta comprensión de por dónde deberían ir o por dónde iban a ir los americanos. Trump rompió completamente ese tipo de previsibilidad no porque fuera Jeffersoniano o porque fuera Hamiltoniano sino porque era Trumpiano y a Trump lo único que le interesa es el poder es el poder personal y desde ese punto de vista lo que nos ha demostrado es que es el primer presidente de los Estados Unidos que a lo largo de toda la historia de los Estados Unidos ha estado dispuesto a encabezar un golpe de Estado para acabar con la democracia americana y eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que desde ese punto de vista en este momento no únicamente por el tema de China sino por el tema de Ucrania lo que estamos contemplando es una recuperación de lo que ha sido digamos la mejor parte de la política exterior no únicamente americana sino mundial desde el final de la Segunda Guerra Mundial desde 1945 que es un entendimiento entre todos aquellos países que creen en la democracia que practican la democracia que tienen la democracia como sistema. No es un sistema perfecto lo sabemos perfectamente pero eso es lo que ha llevado entre otras cosas a la desaparición de la Unión Soviética porque era una catástrofe desde el punto de vista gerenciada aparte del punto de vista ideológico y político y yo creo que estamos precisamente en esa línea ¿qué es lo que ha hecho Biden con todos sus errores? Tiene la razón ver la retirada de Afganistán fue un desastre desde cualquier punto de vista pero lo que ha recuperado y desde ese punto de vista también indirectamente digamos casi paradójicamente es una de las ventajas de la guerra de Ucrania hemos recuperado el sentido de la alianza que es lo que quería destruir por todos medios Trump tanto desde el punto de vista de la OTAN como desde el punto de vista de la Unión Europea en este momento con las dudas que puede existir la OTAN está firmemente defendiendo la integridad territorial de Ucrania al mismo tiempo también los valores democráticos la Unión Europea básicamente está en la misma línea y yo creo que en esa línea estamos en este momento proyectando el futuro de los Estados Unidos y el futuro de los Estados Unidos ¿será Biden en el candidato a la presidencia? no lo sabemos hay gente que dice que bueno que ya que la edad tal ¿será Trump? yo sinceramente creo que no porque ya tiene candidatos alternativos dentro del partido republicano pero yo creo que a lo que tenemos que apostar desde ese punto de vista es al mantenimiento de la relación activa compenetrada dialogante y al mismo tiempo muy eficaz con los Estados Unidos y al mismo tiempo mantenerlo que es el principio fundamental de lo que ha sido la estabilidad durante todos estos decenios que es precisamente la estabilidad del orden liberal de eso que se llama el orden liberal yo creo que en eso estamos en eso están estos naciones estos Estados Unidos yo creo que desde ese punto de vista indirectamente pero también de una manera muy poderosa las elecciones de medio mandato han venido a reforzarlo y a subrayarlo sin duda no sé cómo damos el tiempo creo que da tiempo para hacer todavía unas preguntas los demócratas mantienen o ganan el Senado ya lo tenían por tanto toda la política de nombramiento del presidente se va a ver favorecida porque es esa cámara responsable de avalar las propuestas del presidente pero sin embargo pierden el Congreso que es responsable de la agenda financiera de la agenda política estadounidense Biden ya ha dicho entró así en su nueva en su presidencia diciendo que uno de sus objetivos fundamentales era coser el país que estaba dividido polarizado y ha vuelto a repetir de nuevo tras estas elecciones del medio mandato el mismo desideratum que está dispuesto a colaborar con los republicanos para avanzar una agenda de progreso y una agenda social que beneficie a la mayoría de los norteamericanos ¿va a ser capaz el presidente Biden con una minoría en el Congreso de llevar adelante su agenda social y económica en los dos años que le quedan? Va a ser muy difícil eso depende de los republicanos más bien si miramos a Obama por ejemplo perdía el Congreso de la misma manera dos años después en el 2010 luego más adelante elegían a él también como presidente pero perdió el Senado eso hace sencillamente porque realmente las leyes vienen desde ahí normalmente y si no salen de la Cámara Baja no llegan al Senado entonces va a ser difícil pero sí eso realmente el cambio que esperamos todo lo que está pasando dentro del partido republicano que van a centrarse más y ir alejándose de la ideología extrema de Trump y intentar trabajar a modo para que la gente vea que vota que están votando por política no votando por ideologías entonces si eso pasa podría si ves a lo que pasó con Obama no pudo hacer casi nada entonces lo que hacen es utilizar órdenes ejecutivos bastante más entonces esos son órdenes igual que el el tratado de París cuando entró Trump se fue ¿sabes? entonces ese tipo de cosas la emigración de DACA bueno Obama era la una cosa que hizo con la emigración expuso un montón de migrantes pero luego lo de DACA también todavía está en trámite en los courts ¿no? entonces no es tan fácil como decir sale Biden y eso está muy bien y espero que sí es que realmente sí ahora tienen a mejor tienen un senador más ¿no? un senador más cuando vemos lo que pasa en Georgia en Georgia entonces a mejor no tanto porque han estado luchando con Manchin dentro del propio partido demócrata han tenido muchos problemas dentro del propio partido hasta ahora pero han podido conseguirlo negociando y han pasado legislación últimamente y ha venido muy bien para el partido demócrata y para todos pero depende si realmente el partido republicano se invoca en hacer política no ir hacia más adelante pero ir hacia a mejor lo que era más bien antiguamente pero eso habrá que verlo va a ser muy difícil si eso no puede hacer lo que va a utilizar está firmando executive orders y otro y otro y otro pero claro dentro de dos años eso se puede cambiar directamente cuando entra otro presidente si no es él yo creo que en esa misma línea yo creo que pueden pasar cosas naturalmente no sabemos exactamente lo que va a pasar pero pueden pasar cosas que hasta ahora no están previstas por ejemplo que el grupo republicano en el congreso deje de pensar que la única alternativa es Trump porque digamos yo creo que el sentido fundamental de los resultados de estas elecciones es que Trump ya no es la única alternativa republicana hay nombres concretamente el gobernador de Florida de Santis que claramente se va a presentar a las elecciones se va a presentar a ser candidato a las elecciones de manera que Trump yo creo que desde ese punto de vista esa especie no tanto de solidaridad sino de temor porque al fin y al cabo Trump se ha comportado de una manera absolutamente sádica con todos sus seguidores y los que no lo eran yo creo que eso se puede romper y no sé si exactamente se va a romper o no pero bien podría ocurrir que en el grupo de la mayoría en el congreso republicano ya no existiera esa voluntad única marcada por Trump y comenzaran a trabajar de una manera mucho más combinada con la mayoría demócrata en el Senado y al mismo tiempo también con los miembros congresistas yo eso no lo excluyo ciertamente lo deseo yo creo que sería una manera de que efectivamente el país recuperara un cierto sentido de la unidad y que desapareciera todo eso que ha estado muy presente hasta hace poco tiempo por lo menos en el discurso de los politólogos que era la guerra civil no volvemos a la guerra civil no 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 vamos a ver el que ha traído la guerra civil se llama Trump en este momento Trump está claramente en el mejor de los casos puesto en duda en el peor de los casos condenado de la desaparición pero vamos a ver si efectivamente recuperan un poco el sentido de la combinación entre unos y otros y ofrecen no únicamente para el mundo sino fundamentalmente para los Estados Unidos un sentido de propósito unificado que es lo que el país necesita y lo que todos necesitamos ojalá eso me lleve a la siguiente pregunta yo creo que una de las lecturas claras de las elecciones pasadas es que el electorado norteamericano es más sensato más moderado de lo que muchos pensaban tanto en un campo como en otro creo que dentro del partido demócrata hay un debate bastante intenso entre aquellos que lógicamente quieren centrar el partido en las tradiciones del partido demócrata y aislar un poco a la agenda woke a la agenda queer y a estos radicales que quieren imponer unas ideologías que no son mayoritarias en Estados Unidos y que vienen básicamente del sector universitario y del sector académico por otro lado en el bando republicano está claro que aquellos candidatos que negaban valores tradicionales norteamericanos que negaban que Biden hubiese ganado las elecciones limpiamente y que eran negacionistas pues también han sido castigados claramente en sus circunscripciones respectivas es decir parece ser al menos en estas elecciones que el electorado ha apostado por posicionamientos más moderados tanto en un campo como en otro esto y eso ya sé que es un poco de ejercicio de futuribles ¿eso crees que se va a poder traducir a la hora de elegir candidato para la presidencia y vicepresidencia de Estados Unidos en ambos campos? Sí, eso es el problema porque tenemos primarias el sistema es en base de primarias ese es el problema hay muchas cosas en Estados Unidos que son muy poco demócrata el colegio electoral muchas cosas pero las primarias son más activas y se hizo por eso claro pero con las primarias es difícil entonces es una cosa decir que dentro del partido republicano se está hablando de donantes bilionarios que ya no están donando dinero y tal por Trump porque han visto que es una liability como decía la liabilidad entonces claro entonces electoral entonces eso está muy bien pero luego hay una gran base todavía que creen en él y claro llega ese momento Trump se ha presentado se supone cuando se presentó era como un poquito más ligero la forma era como más serio cuando se presentó y tal pero si sigue en cómo estamos ahora y se presenta a Trump en las primarias y son muchos eso va a ser el problema también porque es matemática entonces si son muchos y Trump lleva un 30% del voto y luego hay 20% al final quien va a seguir adelante es Trump ¿sabes? no necesita realmente ese apoyo le ayuda muchísimo claro estaría bien esperemos que no poco a poco que no porque hay otros candidatos hay de Santes hay Youngkin hay otro país y también lo de Biden es complicado también porque Biden ya es que dos tercios me parece americanos no quieren que se presenta otra vez para el presidente entonces hay otros también a lo mejor estaban hablando de la gobernadora de Michigan Kamala Harris no porque no no tiene mucho California de California pero no parece que tiene muchas ganas de hacerlo es muy difícil porque cuando está en base de primarias entonces es un poquito más aboleo o sea que no es tan estable a lo mejor dentro de un sistema como tenéis vosotros parlamentarios que es dentro de los partidos las primarias también hace más el sistema a veces lo hace más transferente pero bueno tendremos que verlo lo que pasa entonces es lo que dice esto es una cosa del futuro que podemos decir esperemos que no estoy completamente de acuerdo con Javier y yo creo que lo que no queremos es eso pero luego en un momento dado el propio sistema muchas veces las instituciones americanas son tan antiguas el sistema federal es tan antiguo no tiene mucho sentido a lo mejor en momentos modernos pero así es como lo tenemos hecho entonces tenemos que vivir con ello entonces yo espero que sí espero que hay más candidatos no solamente Biden y Trump hay más candidatos y podemos ir más adelante y sobre todo lo que no quiero es que pierda ningún partido sobre todo a nivel estatal que no pierden cuando vayan por la presidencia que no pierden la parte local y estatal porque luego acaban perdiendo a lo largo porque estamos hablando a corto plazo y largo plazo y el partido demócrata no ha estado pensando en muchísimos años a largo plazo eso es su problema es su debilidad el bucanonismo pues con el Tea Party Movement realmente era una cosa de activistas desde abajo hacia arriba a lo mejor no estamos de acuerdo porque son tan ideolistas y tan extremos al final y Trump lo ha llevado hasta el extremo hasta intentar destruir lo que es la democracia pero bueno ellos sí que han tenido eso y los demócratas no entonces no pueden perder de vista que no solamente la presidencia es a nivel estatal a nivel local que tienen que estar más entregados en cada comunidad y los republicanos también tienen que hacer algo parecido que no han estado muy entregados en la comunidad últimamente pero tienen que mirar más bien lo que es la política y qué es lo que afecta a la gente a día a día no los extremos estamos polarizados muy bien pero también lo que decís vosotros somos bastante moderados en general la población americana no es es polarizada porque estamos en dos bandas porque tenemos un sistema presidencial tenemos dos partidos así es como funciona no funciona de otra manera y estamos a mitad de mitad pero en general somos bastante más moderados que a mejor podemos decir en Europa un demócrata moderado a mejor se le llamara de derechas aquí entonces no es el mismo punto de vista que podríamos tener pero en general yo creo que la democracia siempre tiene un factor de incertidumbre afortunadamente por eso la democracia pero yo creo que si al final nos preguntaran bueno y qué pensáis qué pienso yo un gran respiro de cierta tranquilidad no sabemos exactamente lo que va a pasar pero un gran respiro de cierta tranquilidad los americanos han votado han votado bien como bien dices Nicolás han votado sensatamente moderadamente inteligentemente y en contra de precisamente aquellos los candidatos de Trump que se presentaban como election deniers los negadores de la elección bueno han ganado aquellos que creen en la elección es decir que creen en la democracia qué va a pasar vamos a ver me imagino que seguirán unos y otros trabajando con todas esas incertidumbres pero es las sensaciones de un gran respiro de un gran respiro y de un gran optimismo gracias no me resigno a no preguntar teniendo aquí al embajado Javier Rupert una pregunta que creo que es que es pertinente el orden liberal internacional salió de la segunda guerra mundial sabemos que está en crisis esto es un poco como quizás como Ortega que lo antiguo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer estamos en un periodo de tránsito yo sé perfectamente porque te sigo de cerca que tú eres partidario de actualizar manteniendo los referentes básicos del orden internacional liberal salió de la segunda guerra mundial mantenerlo actualizarlo en lo que sea necesario para que siga rindiendo los buenos frutos de paz de estabilidad de progreso que ha rendido en los últimos 70 años que han sido quizás los mejores para todos pero mismo tiempo no hay que ignorar las corrientes que impugnan este modelo incluso dentro de Estados Unidos que piensan que la globalización ha perjudicado a Estados Unidos porque ha deslocalizado puestos de trabajo porque ha habido una transferencia de tecnología en competidores sobre todo en China pero no solamente en China que ha cuestionado los puestos de trabajo en Estados Unidos y que por tanto que hay que proceder a una desglobalización y a una revisión del modelo internacional de gobernanza ¿crees que esta reflexión va a tener influencia en las próximas elecciones presidenciales americanas? Yo naturalmente es una postura y es una parte significativa fundamentalmente del partido republicano que es donde está precisamente en esa negación de la globalización yo fundamentalmente creo que al final no ya por voluntad ideológica sino por capacidad económica son los Estados Unidos los que están en primer lugar interesados en el mantenimiento de un sistema global al fin y al cabo son ellos los que han dirigido ese sistema global los que lo han propiciado los que lo han promocionado y los que se han beneficiado yo creo que cualquier negación a ese tipo de planteamiento iría en contra de sus propios intereses y desde luego iría en contra de lo que yo creo y te refieres tú mismo a ello Nicolás que es el mantenimiento de un sistema de paz y estabilidad como posiblemente nunca ha conocido la humanidad en toda su existencia yo creo que hay que apostar por ello naturalmente hay que analizar lo que pasa pero al mismo tiempo también no únicamente quedémonos en la politología sino también en la política ¿no? ¿qué es lo que queremos? yo quiero el multilateralismo yo creo y quiero la globalización y como decía un señor que tú y yo bien conocemos que se llamaba Adenauer decía yo estoy del lado de la libertad tú estás del lado de la libertad vez estado de la libertad estamos del lado de la libertad y ahí seguimos yo creo que este debate podría seguir durante horas yo estaría encantado en seguir moderándolo porque estamos aprendiendo tantas cosas de los dos invitados pero el tiempo el tiempo se impone y yo creo que solamente me resta daros las gracias por vuestra por vuestra disponibilidad y por vuestra sapiencia y la capacidad de transmitir vuestros conocimientos a nuestros oyentes muchísimas gracias 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 Gracias.